Ya no solo el PP sale al rescate del soldado Sánchez, sino que el señor González también, yo lo entiendo, es de su partido. Pero miren, decía el señor González hoy que Ciudadanos es un partido, o en este caso un edificio a medio construir. Pues miren, yo le diría una cosa, el señor Felipe González hizo un edificio, lo construyó y un buen edificio. Un edificio que gobernó España durante muchos años. Un edificio que tuvo mayorías absolutas. Un edificio que trajo igualdad y bienestar a España y que nos metió en la Unión Europea. Pero el señor González, entre el señor Zapatero y el señor Sánchez están dejando el edificio del PSOE en ruinas. El edificio del PSOE en ruinas.